No hay que pensar que el voto económico es tan determinante o determinante de manera directa e inmediata. La mayoría de la gente siente que está peor, igual o peor, o sea, peor y en menor medida igual que lo que estaba con Cristina Kirchner. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué entonces el macrismo logra superar el 30% en prácticamente todos los distritos? Bueno, porque hay una cantidad de gente que aún asumiendo eso, conserva las expectativas respecto a Macri y en esas expectativas también están bastante solventadas en un montón de gente que tiene un odio con Cristina muy importante. Múltiples opciones si vos querés comprar un pantalón azul, verde, pero el país no tiene múltiples opciones, tiene una opción, un camino, entonces es lógico que haya una polarización. Y es racional que la gente piense en quién lo va a gobernar y tome partido por eso, más que por un voto más testimonial, decir, bueno, yo voto al que a mí más me gusta, que tranquilamente puede ser otro. O sea, hay mucha gente que vota a Macri y quizás no es Macri el que más le gusta, para nada. Y gente que vota a Cristina que probablemente tampoco. Pero tiende a configurarse la política de esa manera. Y yo creo que básicamente hoy la cuestión principal pasa por una compleja cruce de Macri sí, Macri no, Cristina sí, Cristina no. Te diría que me parece que hoy lo más importante es Macri sí, Macri no. Lo que no hay es avenida del medio. Lo que claramente quedó sin lugar en esta elección fue todas las opciones intermedias. Hace una elección peleada nos está dando unos puntos arriba, cambiemos las encuestas. Unos pocos puntos arriba, cambiemos. Con muchos indecisos, es otra cosa rara. Los indecisos a medida que se acerca la elección, en vez de bajar, están creciendo. Están en 7%, 9%, 11%. Esto que vos decís, hay una cantidad de gente que estamos hablando, yo digo esto, que dos proyectos, pero un montón de gente dice sí, sí, barba, para mí no me gusta ninguno de los dos, digamos. No terminan de convencerlos, o no los convence rápidamente ninguno de los dos. Entonces, todavía es mucho más el espacio ese que cualquier diferencia que pueda sacar cualquier candidato.